Nos encontramos en uno de los cierres de las pasarelas del International Letter Show 2014 con Daniela Álvarez. Daniela, encantada de tenerte en Colombian Fashion, ¿cómo estás? Feliz de volver a verte, feliz de saludar nuevamente a todos los televidentes de Colombian Fashion. Daniela, cuéntanos cuáles son tus proyectos del 2014. Bueno, estoy muy contenta, sigo trabajando en estilo RCN, lo que siempre me propuse hacer, estar en una cadena tan importante, en un canal como RCN y bueno, ahí proyectándome para que vengan cosas mucho más grandes para mí. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Letter Show? Bueno, a mí me encantan los desfiles, lo disfruto muchísimo. En esta ocasión fue un desfile muy clásico, la ropa de Estefanel increíble, pienso que también muy apropiada para vestir aquí en Bogotá y después tuvimos la oportunidad de ver como todo el tema de zapatos y carteras de cuero que también me pareció muy muy linda esta colección. Me imagino que obviamente manejas muy bien tus redes sociales, ¿nos puedes decir dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar? Claro que sí, en Instagram, Daniela con doble L, Álvarez ve pequeña y en Twitter es Daniela con doble L guión bajo a ve pequeña 88. Hola, soy Daniela Álvarez y les mando un saludo muy especial a todos los televidentes de Colombian Fashion. Un beso muy grande.